En tanto, Joe Biden reconoció que la expresión de poner a Trump en el blanco que utilizó hace unos días fue un error, pues se refería a buscar un enfoque en las declaraciones del republicano y bueno, pues pasó lo que pasó este fin de semana, el sábado, con Donald Trump. También Joe Biden se dijo listo para debatir con el expresidente en septiembre y descartó bajarse de la candidatura presidencial a pesar de las críticas. No, 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 no. No, 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 no darán los elementos que lo resguardan y se usará tecnología de reconocimiento inteligente